¿Qué tal amigos de México? Yo soy Fabio Melao de MCM Melao Caribbean Music. Los saludo desde aquí, desde Medellín, nuestra casa, ProMix Studio, donde nacen todas las canciones de MCM. Quiero enviarle un abrazo y una felicitación muy especial para Jesse Troncoso y todo su equipo de México, Salsa y Sabor. Les deseo muchos éxitos, mucha prosperidad, va a ser un éxito total este proyecto. Los quiero mucho, gracias por hacer que nuestra música llegue hasta todo nuestro público en México y en el mundo entero. Nos vemos pronto, los quiero, los quiero. ¡Fabio, ese soy yo! ¡Ajá! ¡Chao!